Que haré lejos de ti, prenda del alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré de ti acordarme Aunque sea un imposible nuestro amor Tal vez el cruel destino nos condena Mi bien de que me olvides tengo miedo Mi corazón me dice ya no puedo No puedo mis angustias soportar Cómo negarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corre el manso río Cómo negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esta pasión Cómo negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esta pasión 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 Si voy cargando una pena, por no decir lo que siento, mi amor me deja, mi amor me deja. Pero ya no puedo más, no puedo más con mi dolor, y tendré que hacer que grite fuertemente el corazón. La quiero, la quiero con toda la fuerza de mi amor. La quiero, la quiero con toda la fuerza de mi amor. Con toda la fuerza de mi amor. La quiero, la quiero con toda la fuerza de mi amor. Alcé la vista para ver en dónde estaba, estaba hincado al pie de un crucifijo, pidiendo a Dios que su padre regresara. Me levanté con el pañuelo en la mano, me arrodillé junto al niño que lloraba, y al secar sus ojitos me di cuenta, que era mi hijo y muy fuerte me abrazaba. Con sus ojitos mojados por el llanto, me preguntó qué había pasado, dónde estaba. Me platicó lo que él había sufrido, cuando muy lejos de su lado me encontraba. Hijo de mi amor, hijo de mi amor, estás muy niño, pa' que puedas comprenderlo, y aquí ante Dios yo te juro por mi madre, que para siempre muy juntos viviremos. Y así pasaron las horas de esa tarde, de aquella tarde que jamás olvidaré, cuando en la iglesia y al pie de un crucifijo, a mi hijo llorando me encontré. ¡Gracias! Fue muy tonto pensar que tomando de tu amor Me creí superior, pronto me olvidaría, si en mi copa te sigo mirando, y me acuerdo de ti noche y día, sin embargo yo sigo tomando, tu recuerdo ya no se me olvida. Me creí superior a tus besos, y otros labios me viste besando, no pensé que tú hablaras en serio, al saber que te estaba engañando. Hoy mi vida la paso bebiendo, por tu culpa me encuentro penando. Al mirar esas flores marchitas, di la rosa que más te gustaba, comprendiste que no eras sincero, cuando yo tanto amor te juraba. Ahora solo me queda el recuerdo, de tu amor, una rosa olvidada. Me creí superior a tus besos, y otros labios me viste besando, no pensé que tú hablaras en serio, al saber que te estaba engañando. Hoy mi vida la paso bebiendo, por tu culpa me encuentro penando. Al mirar esas flores marchitas, vi la rosa que más te gustaba, comprendiste que no eras sincero, cuando yo tanto amor te juraba. Ahora solo me queda el recuerdo, de tu amor, una rosa olvidada. Ahora si estarás muy satisfecha, de haberme destrozado el corazón, me hubieras despreciado en un principio, no fuera tan mortal mi decepción. El día que te cruzaste en mi camino, luché por no confiar en tu querer, por miedo a que tu amor fuera fingido, y siempre te entregué todo mi ser. Tú me enseñaste, tú me enseñaste como amar profundamente, pero hoy no sé que puedo hacer para olvidarte. Tú fuiste el único cariño de mi vida, y fuiste tú, la que más daño me causaste. Pero te juro, pero te juro no volver a amar a nadie, y ni tampoco voy a hacer por olvidarte. ¿Qué puedo hacer si en cada gota de mi sangre, llevo el amor que tantas veces me juraste? Tú me enseñaste como amar profundamente, pero hoy no sé que puedo hacer para olvidarte. Tú fuiste el único cariño de mi vida, y fuiste tú, la que más daño me causaste. Pero te juro, pero te juro no volver a amar a nadie, y ni tampoco voy a hacer por olvidarte. ¿Qué puedo hacer si en cada gota de mi sangre, llevo el amor que tantas veces me juraste? ¿Qué puedo hacer si en cada gota de mi sangre, llevo el amor que tantas veces me juraste? Como quisiera derramar una lágrima, pero no puedo, pues creo que ya no tengo. Como quisiera perderme entre las páginas, el viejo libro que marca tu destino. Yo ya no puedo dejar de quererte, y tengo mucho miedo llegar a perderte. El alma me parece la tengo encadenada, y yo que quiero todo no puedo lograr nada. Como quisiera que el sol ya no saliera, para que las tinieblas no fueran mías nomás. Como quisiera que el sol ya no saliera, para que las tinieblas no fueran mías nomás. Como quisiera que el sol ya no saliera, y yo que quiero todo no puedo lograr nada. Como quisiera que el sol ya no saliera, y yo que quiero todo no puedo lograr nada. Como quisiera que el sol ya no saliera, para que las tinieblas no fueran mías nomás. Como quisiera que el sol ya no saliera, para que las tinieblas no fueran mías nomás. Como quisiera que el sol ya no saliera, para que las tinieblas no fueran mías nomás. Desde el sol ya no saliera, para que las tinieblas no fueran mías nomás. Como quisiera que el sol ya no saliera, para que las tinieblas no fueran mías nomás. Que no me hicieras sufrir, pero no puede ser Y yo no te voy a olvidar, porque te quiero Mejor me muero, que dejarte de amar Quisiera que no fueras así, que tuvieras otra alma Que no me hicieras sufrir, pero no puede ser Y yo no te voy a olvidar, porque te quiero Mejor me muero, que dejarte de amar Aquí, contemplando el mar Mirando las gaviotas, allá en playas remotas Donde sé que tú estás Aquí, contemplando el mar Mirando hacia lo lejos, soñando con los besos Que ya no me has quedado Y con la brisa del mar, te siento llegar A mi corazón Pero es un sueño nomás, tú no volverás Es solo ilusión Aquí, contemplando el mar Mirando las gaviotas, allá en playas remotas Donde sé que tú estás Y con la brisa del mar, te siento llegar A mi corazón, a mi corazón Y con la brisa del mar, te siento llegar A mi corazón, pero es un sueño nomás Y con la brisa del mar, te siento llegar Mirando las gaviotas, allá en playas remotas Donde sé que tú estás Compadécete mujer De este joven que te ama Que te ha venido a ver Que te ha venido a ver Desde lejanas tierras Y con la brisa del mar, te siento llegar Y con la brisa del mar, te siento llegar Y con la brisa del mar, te siento llegar Y con la brisa del mar, te siento llegar Y con la brisa del mar, te siento llegar Y con la brisa del mar, te siento llegar Llorar, ha sido de llorar, llorar y suspirar Qué bonita chaparrita, valía más si se muriera Valía más si se muriera y no dejara mi amor pendiente Esta pasión que mi corazón reciente ha sido de llorar Ha sido de llorar, llorar y suspirar ¡Suscríbete al canal! Ni por un puño de oro volvería contigo Y aunque mucho te adoro ya no quiero el castigo Nos dijimos ya todo lo que había que decirnos Ni por un puño de oro, ni por un puño de oro volvería contigo Ni por un puño de oro te lo digo seguro Y ahora que vivo solo veo brillar mi futuro Agotamos ya todo y fue un caso perdido Ni por un puño de oro volvería contigo Ni por un puño de oro te lo digo seguro Ni por un puño de oro, ni por un puño de oro Ni por un puño de oro volvería contigo Ni por un puño de oro, ni por un puño de oro Ni por un puño de oro, ni por un puño de oro Ni por un puño de oro, ni por un puño de oro Ni por un puño de oro, ni por un puño de oro En mis ojos he hecho fuera mi dolor Pero el despojo de este amor Que implore ante ti de hinojos ¿Para qué voy a llorar Si no tengo ya tus besos Le diré a mi corazón Que te has ido ya muy lejos No se puede remediar Lo que ya está decidido Una tumba quedará Sepultando nuestro amor Porque todo está perdido Lo que ya está decidido Lo que ya está decidido Dí sin miedo a que me quieras Al fin ya lo comprendí Que imposible es que me quieras Como yo te quiero a ti Anda y di amor 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 Anda y di que importa mi dolor Anda y di Dí tus hirientes palabras Aunque me causes dolor Anda y di amor 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 Anda y di que importa mi dolor Anda y di Sé que hasta te estás burlando De mi pena y mi sufrir Anda y di Ya estoy acostumbrando Ya me estoy acostumbrando Sin temor puedes reír Anda y di amor 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 Anda y di que importa mi dolor Anda y di Dí tus hirientes palabras Dí tus hirientes palabras Aunque me causes dolor Aunque me causes dolor Que solo juego de niños Fue para ti nuestro amor Anda y di amor 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 Anda y di que importa mi dolor Anda y di 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 ¡Adiós! Y a las campanas de la iglesia están doblando Y tú, eres hermosa, junto a él se están casando Entre la gente yo estoy llorando A ti, que si lo aceptas por esposo te pregunta Y tú, que estás tardando en contestar esa pregunta Me estás mirando, que estoy llorando Pero ya di que sí, aunque lo sientas Es tarde ya mi amor, nada podemos hacer Ni tú ni yo Hay que callar este secreto de amor Para siempre Vete con él mi amor Vete con él y que seas feliz Es tarde ya mi amor Y en qué momento despertaron nuestros corazones Solo nos queda callar Callar para siempre Lo que fueron nuestras viejas ilusiones Pero ya di que sí, aunque lo sientas Es tarde ya mi amor Es tarde ya mi amor Nada podemos hacer Ni tú ni yo Hay que callar este secreto de amor Para siempre Vete con él mi amor Vete con él Y que seas feliz Y que seas feliz Eres tú Reina de mi amor Como un sueño azul Como un sueño azul Que a mi vida llegó Te adoré Desde que te vi Mi alma te entregue Y por ti soy feliz Tienes Tienes toda la blancura De la perfumada flor de riz Y el altivo y majestuoso Porte de una bella emperatriz Alejandra de mi amor Solo vivo para ti Solo vivo para ti Mujer Te adoré Desde que te vi Desde que te vi Mi alma te entregue Y por ti soy feliz Oye mi cantar Mi corazón Llamará el tuyo Déjame decirle Déjame decirle que eres tú Mi amor Mi ilusión Mi obsesión Déjame decirle que yo por ti Deje mi orgullo Te quiero Alejandra Con todo mi amor Ya por ti Mi cielo es de alrededor Ya por ti Llevo en el alma Un sol Ya por ti Mi cielo es de alrededor Ya por ti Mi cielo es de alrededor Llevo en el alma Llevo en el alma Un sol Oye mi cantar Mi corazón Llamará el tuyo Déjame decirle que eres tú Mi amor Mi ilusión Mi obsesión Déjame decir Que yo por ti Deje mi orgullo Te quiero Alejandra Con todo mi amor Te adoré Desde que te vi Mi alma te entregué Y por ti soy feliz Bien recuerdo tu carita Y también te cosecita Cuando me dijiste Papi Ya no vuelvas a tomar Además tú me dijiste Ya no tengo zapatitos Cómprame los papacitos Ya llegó la Navidad Pero yo siendo un borracho Y con mi vicio maldito Derroché todo el dinero Otra vez volví a tomar Oh mi lindo pequeñito Me porté como un cobarde Zapatitos 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 me pediste Zapatitos me pediste Y no te quise comprar Hoy me dicen en el barrio Que pidiendo zapatitos Una tarde tú moriste En aquella vecindad Por este maldito vicio Por este maldito vicio Que no he podido dejar Lo que más quería en la vida A mi hijito lo perdí Oh mi lindo pequeñito Oh mi lindo pequeñito Pido a Dios que me perdone Si tan solo eras un ángel Un pedazo de mi ser Nunca te hice Nunca te hice ni un cariño Nunca te tomé en mis brazos Cómo pude ser tan bajo Cómo pude ser tan cruel Más ya no seré cobarde Cuidaré a tus hermanitos Amaré mucho a tu madre Y mi cruz la llevaré Y la historia de mi vida Llevaré por donde vaya Aunque solo sea un emblema De tristeza y de dolor Y si voy por ahí llorando Y preguntan qué me pasa Les diré que fue la causa Aquel maldito licor Te sueño entre mis brazos Y no estás Y siento que me muero de dolor Te halles donde te halles Tú irás Mis palabras de amor Vuela mariposa tornasol Llévale besitos a mi amor Dile que no olvide nuestras noches Llévale el perfume de esta flor Que noche tan bonita nos cubrió Testigo de aquel bonito amor En un solo beso se quedó El amor El amor de los dos El amor de los dos Vuela mariposa tornasol Llévale besitos a mi amor Dile que no olvide nuestras noches Llévale el perfume de esta flor Que noche tan bonita nos cubrió Testigo de la flor Testigo de aquel bonito adiós Testigo de aquel bonito adiós En un solo beso se quedó En un solo beso se quedó El amor de los dos Vuela mariposa tornasol Llévale besitos a mi amor Dile que no olvide nuestras noches Llévale el perfume de esta flor Vuela mariposa tornasol Llévale besitos a mi amor Dile que no olvide nuestras noches Llévale el perfume de esta flor Dile que no olvide nuestras noches Llévale el perfume de esta flor Llévale el perfume de esta flor Dile que no olvide nuestras noches Llegales el perfume de esta flor Dile que no olvide nuestras noches Llévale el perfume de esta flor Dile que no olvide nuestras noches Salvatore el perfume de esta flor Voy a mandarte un papel, escrito con letras de oro Para que sepas ingrata, que te quiero y que te adoro Si lo ves medio abarrado, es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste, para ti no valgo nada Te importo más el dinero, que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas, ese no lo borra nada Alza los ojos y mira lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formado, por estrellas y luceros Para que si alguien te quiere, sepan que yo fui primero Ya me voy a despedir, ay, de esta carta abierta Para que sepas ingrata, que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí, no necesito respuesta 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 No te preocupes por mí, no necesitointa ¡Gracias! ¡Gracias!